Hola, buenos días queridos amigos en Colombia. Finalmente falta un mes para el recital que voy a ofrecer en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo junto al pianista Francis Díaz. Entonces, de aquí a que sea el momento del concierto, voy a estar preparando una serie de videos porque mi intención es que la gente llegue al concierto con la mayor información posible de lo que va a hacer y el repertorio. Les puedo contar que es un repertorio muy lindo, se llama La Noche, Nocturnos y Serenatas y va a alternar 18 canciones que tienen como común denominador su título, es decir, Serenata, con unos nocturnos de Chopin. Tiene autores de todos los países, tendrá un orden cronológico, comenzando con Franz Schubert y terminando con José Alfredo Jiménez. Entonces, ya se podrán imaginar, es un repertorio muy, muy lindo y estoy muy emocionado de poder regresar a Colombia después de cinco años de ausencia. Entonces, es una cita que nos ponemos en el Teatro Mayor el 2 de agosto a las 20 y 30. Y de este compositor encontraremos en el programa tres canciones. La primera de ellas es seguramente la más conocida y se titula La Serenata. Fue escrita en Londres en 1888 y tiene una poesía del poeta siciliano Giovanni Alfredo Cesareo. Tosti tal vez es el compositor italiano más prolífico y en sus composiciones se encuentran poesías de los más importantes poetas italianos del fine ottocento. Danuncio, Pagliara, Carducci, Panzacchi y no solo, también otros poetas como Victor Hugo, Musée o Verlaine. Les voy a leer la traducción de la serenata de Tosti que dice así. Vuela, oh serenata, mi amada está sola y con su cabeza abandonada descansa entre sus sábanas. Oh serenata, vuela, resplandece pura la luna, extiende sus alas en silencio y tras las cortinas de su alcoba una lámpara se enciende. Mi amada está sola, pero aún medio dormida sonriendo se da vuelta entre las sábanas. Oh serenata, vuela, la ola sueña en la playa y sobre las ramas el viento y a mis besos niega todavía el nido mi señora rubia. Vuela, serenata. Ya les contaré las otras dos canciones de Tosti de manera que no se vuelva tan largo el video y les voy a ir haciendo siempre las traducciones. Recuerden, nuestro compromiso es el 2 de agosto en Bogotá en el Teatro Julio Mario Santo Domingo. Chao. Les voy a compartir la segunda parte de la serenata de Tosti en una versión orquesta realizada en el 2018 con la Orquesta Sinfónica Nacional de Ecuador. Chao. La orquesta sinfónica La orquesta sinfónica Los otros compositores italianos del Berismo, les recuerdo la invitación al concierto del 2 de agosto en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Buenos días amigos, la siguiente canción del programa La noche, nocturnos y serenatas es Stenschen del compositor, en realidad nacido en Eslovenia en Gradesch, pero adoptivo austriaco Hugo Wolf, 1860, con una poesía de Ludwig Rellstab. Wolf es conocido sobre todo por sus composiciones en la liderística. Esta es la traducción al español. La noche silenciosa, la noche silenciosa adormece a todo el mundo profundamente en un dulce sueño. Solo el anhelo del amor está despierto y el dolor del amor. Fantasmas nocturnos sin restricciones merodean a mi alrededor, pero espero silencioso y fielmente bajo tu ventana. Hermosa chica, ¿me oyes? ¿Te quedarás mucho más? ¿O dormir te estremece en dulces sueños? No, seguro todavía estás despierta. Detrás de la ventana de la celosía aún puedo ver la pequeña lámpara parpadeando en tu dormitorio. Mira hacia abajo entonces, dulce niña, desde tu ventana. Mis canciones susurran tan suave como la brisa de la tarde. Se lamentarán claramente a ti, mi anhelo, y con suave armonía. Di te quiero. Lo que pronuncia el verdadero amor, el amor escuchará. Pero, y no debo perturbar tu descanso, duerme en tu pequeña habitación hasta el amanecer de mañana. Por lo tanto, dulce amor, buenas noches. ¡Gracias! 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 Buenos días, hoy les voy a presentar la siguiente canción del recital, La Noche, Nocturnos y Serenatas. Se trata de la Serenata de Pietro Mascañi, conocida como Come col capo sotto la labianca. Mascañi, nacido en Livorno en 1863, dejó óperas increíbles. La más famosa, Cavalería Rusticana, también Iris el Amico Fritz. Esta serenata, escrita en 1884 con versos del poeta Olindo Guerrini, pseudónimo de Lorenzo Stecchetti, el cual escribió varios textos en época verista, entre ellos Soño y otras canciones de Tosti. Esta es la traducción. Al igual que con la cabeza debajo del ala blanca, duermen las palomas enamoradas. Así recuestas una persona cansada, bajo los abrigos suaves y bordados. La cabeza rubia descansa en la almohada, alegre de sus sueños, color de rosa. Y entre las sombras queridas a tu sonrisa, una pasa para tocar tu cara. Pasa y te dice que quemar las venas, que sangrando mi corazón por ti me siento. Pasa y te dice que te amo, que eres mi dulzura y mi tormento. Blanca, entre una aureola de pelo rubio, me alegra que sonrías a tus sueños alegres. Ah, no te despiertes, flor del cielo, vengo en un sueño para besarte la cara. Les recuerdo nuestro compromiso el 2 de agosto a las 8 de la noche en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. La siguiente canción de nuestro programa es La Serenata de Francesco Chilea, nacido en 1866. Famoso por sus óperas La Arlesiana y Adriana Lecubrer. Dedicada a la señora Filomena Ferrara, con palabras de Joe Penn, el seudónimo de Giuseppe Pessina. Pertenece al género de las romanzas de Salotto de finales del 800. Esta es su traducción al español. Murmullosa, con tierno deseo, se extingue lejana la tierna serenata, pero se detiene mi canto en el límite frío de tu corazón. Hada blanca, ¿no te importa la cadencia dolorosa? ¿No te llevan mis notas como una ola de suspiros? Oh, mi blanca idolatrada, ¿por quién sueñas? Tiemblo y canto de dolor. Mese tus tiernos sueños de oro, mi serenata. Les recuerdo la invitación. 2 de agosto, Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. ¡Chao! La siguiente canción del programa es La Serenata Indiana de Otorrino Respighi, compositor nacido en 1879. Esta canción hace parte de las seis líricas Opus 90 escritas en 1909 con texto de Roberto Ascoli. Esta es su traducción. Del sueño entre fantasmas te soñaba, amor. Me despierto, los vientos suspiran temblorosos y de las estrellas vive su luminosidad. Te soñaba y un espíritu me cita. ¿Cómo fue? Oh, amor, bajo al balcón de tu habitación donde vives tú, áureas errantes desaparecen sobre corrientes silenciosas. Delirios negros vaga el perfume, como en sueños pensamientos débiles. Del ruiseñor el canto triste muere en su pecho. Así debo morir, oh flor del alma, así sobre tu corazón. Oh, levántame de la tierra, muero, desaparezco, falto. Llueva de besos tu amor en mis párpados blancos, sobre el labio sediento y blanco. Ah, mi mejilla está pálida. El corazón late impetuoso. Estréchalo contra el tuyo. Ahí se romperá. La canción de hoy es la serenata de Enrico Toselli, comúnmente conocida como Rimpianto. Toselli es un compositor fiorentino nacido en 1883. Era un excelente pianista y esto lo llevó a frecuentar la monarquía de Casa Saboya. Y seguramente de esta manera conoció a la ex princesa heredera de Casa Sassonia, con la que se casó causando un gran escándalo en 1907. Rimpianto es una serenata que tiene como temática el amor negado. Esta es su traducción al español. Como un sueño de oro esculpido en el corazón, está aún el recuerdo de aquel amor que ya no existe. Fue su visión y dulce sonrisa que hicieron más feliz nuestra juventud con su brillo. Pero fue muy breve en mí, la dulzura de mi bien desapareció. Aquel lindo sueño de oro dejando en mí el dolor. Incierto es el futuro, más tristes son los días. La juventud se habrá ido, sólo me queda el lamento. Sí, un lamento amargo y dolor en el corazón. Oh rayo de sol, en mi camino dejaste de brillar. Los espero, recuerden, en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. ¡Chao! Buenos días amigos, qué felicidad. Hoy abrimos el bloque dedicado a los compositores latinoamericanos que están presentes en el programa La Noche, Nocturnos y Serenatas. ¿Tú? ¿Tú ya compraste las boletas? ¡Ja, ja! El teatro se está llenando. Después no me digan que no les avisé. En la página web del teatro se consiguen. Comenzamos con el compositor mexicano Manuel María Ponce, nacido en Fresnillo en 1882. Esta canción fue escrita en 1912 y representa la esencia de lo que es la serenata para las culturas latinoamericanas. Su texto expresa exactamente la dinámica que se usaba en la práctica de las serenatas. Despertar a la persona amada para expresarle un mensaje de amor. Dice así. ¡Ah, levántate, amor bien mío! Lo que yo siento, mi bien, es venir a quitarte el sueño. Pero, levántate, y oye mi triste canción. Que te canta tu amante, que te canta tu dueño. Y es por tu amor. Lo que te encargo, mi bien, mientras viva yo en el mundo, que no ames a otro hombre, ni le des tu corazón. Pero, levántate, y oye mi triste canción. Que te canta tu amante, que te canta tu dueño. Y es por tu amor. Les voy a dejar pegado en el video y en la página de la publicación un link para que escuchen la canción. Si no la conocen, así se entusiasman a acompañarnos. Les recuerdo, 2 de agosto, Teatro Mayor, Julio Mario Santo Domingo. ¡Chao! 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 Pero, levántate, y oye mi triste canción. Que te canta tu amante, que te canta tu dueño. ¡Gracias! 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 estaba feliz con el inicio del bloque de los compositores latinoamericanos. Hoy lo estoy aún más porque encontraremos el primero de los colombianos incluidos en este programa. Se trata de Fabio González Zuleta, nacido en Bogotá en 1920 y muerto en el 2011. Desafortunadamente al inicio de la pandemia se cumplieron los 100 años de su nacimiento y mi intención es la de poder rendir un homenaje a Fabio González Zuleta, incluyendo su serenata a Inesita, su esposa y prima Inés González González. El maestro González Zuleta fue un precursor de la música electrónica en Colombia y se dedicó a la didáctica siendo de las personas que más contribuyeron al desarrollo del Conservatorio Nacional de Música de Colombia. Este es el texto de la serenata a Inesita con texto de Ann Shelley. Durante el primer sueño de la noche, pensando en ti, mi corazón se eleva. Mientras sopla suave y manso el viento y en el cielo titilan las estrellas. Les recuerdo la invitación a nuestro recital La Noche, Nocturnos y Serenatas del próximo 2 de agosto en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Ya nos estamos acercando, faltan pocos días. ¡Chao! Durante el primer sueño de la noche, soñando en ti, mi corazón se eleva. Mientras sopla suave y manso el viento y en el cielo titilan las estrellas. Mientras sopla suave y manso el viento y en el cielo titilan las estrellas. Durante el primer sueño de la noche, soñando en ti, mi corazón se eleva. Mientras sopla suave y manso el viento y en el cielo titilan las estrellas. Buenos días, hoy tenemos el segundo de los autores colombianos de este programa. Se trata del compositor cartagenero Jaime León, nacido en 1921, uno de los más importantes de la música académica colombiana. Su canción, Serenata, fue compuesta en 1976 de una poesía del poeta colombiano José Asunción Silva. Dice así. La calle está desierta la noche fría. Velada por las nubes pasa la luna. Arriba está cerrada la celosía y las notas vibrantes una por una suenan. Cuando los dedos fuertes y ágiles, mientras la voz que canta ternuras narra, hacen que vibren las cuerdas frágiles de la guitarra. La calle está desierta la noche fría. Una nube borrosa tapa la luna. Arriba está cerrada la celosía y se apagan las notas una por una. Tal vez la serenata con su ruido busca un alma de niña que ama y espera, como buscan a lares donde ha cernido las golondrinas pardas de primavera. La calle está desierta la noche fría. En un espacio claro brilla la luna. Arriba está abierta la celosía y se apagan las notas una por una. El cantor con los dedos fuertes y ágiles de la vieja ventana se hació a la barra y dan, como un gemido, las cuerdas frágiles de la guitarra. Amigos, estamos a dos semanas de nuestro concierto en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Les recomiendo, busquen las boletas porque ya sé que quedan pocos, pocos cupos. Entonces, nos vemos en Bogotá. ¡Chao! La calle está desierta la noche fría. Buenos días, estamos llegando al final del programa del recital. Y hoy tenemos otro de los compositores colombianos, Jaime Rudencindo Echavarría. Nacido en Medellín en 1923. Ingeniero, industrial y político colombiano. Dejó varias canciones muy conocidas en el género tradicional. Esta, la serenata de amor, se convirtió, tristemente, en la banda sonora de la serie Netflix, Narcos. Y esto la llevó a una gran notoriedad a nivel internacional. Yo prefiero considerarla como un tesoro de nuestra tradición. Dice así. Se va llenando la noche con rumores de canción y se enreda en tu ventana mi serenata de amor. Las estrellas que da mente empiezan a susurrar. Se va llenando la noche mi serenata de amor. La luna se vuelve plata cuando cae en el maizal. Y el viento se va llevando las notas de mi cantar. Es la noche de mi tierra que se ha vuelto corazón. Con ella voy adornando mi serenata de amor. Vengo a dejarte mis quejas muy adentro de tu alma. Vengo a cambiar tus desdenes por un poco de esperanza. Fue para ti solamente mi sentida serenata que forjaron las estrellas y el viento de mis montañas. Les recuerdo nuestra invitación para el 2 de agosto a las 8 de la noche en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Se va llenando la noche con rumores de canción y se enreda en tu ventana mi serenata de amor. Las estrellas que la mente empiezan a susurrar. Y va llenando la noche mi serenata de amor. La luna se vuelve plata cuando cae en el maizal. Y el viento se va robando las notas de mi cantar. Es la noche de mi tierra que se ha vuelto corazón. Con ella voy adornando mi serenata de amor. Buenos días, hoy el último de los compositores del programa La Noche, Nocturnos y Serenatas es el mexicano nacido en Guanajuato en 1926, José Alfredo Jiménez, el cual dejó un enorme legado cultural con más de 300 canciones que tienen una enorme calidad dentro de su sencillez armónica y melódica, pero que necesitan de una gran energía interpretativa, llevando al lirismo. Su serenata huasteca dice así. Canto al pie de tu ventana pa' que sepas que te quiero. Tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero. Dicen que ando muy errado, que despierte de mi sueño, pero se han equivocado porque yo he de ser tu dueño. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Yo te adoré y olvidarte no puedo. Dicen que pa' conseguirte necesito una fortuna, que debo bajar el cielo, las estrellas y la luna. Yo no bajaré la luna, ni las estrellas tampoco. Y aunque no tenga dinero, me querrás poquito a poco. Les recuerdo el compromiso. Es en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, el 2 de agosto a las 8 de la noche. No vayan a faltar, que es un programa de verdad muy lindo. Serenatas, la noche y los nocturnos. Chao.